Y se acerca, se acerca a fin de año y es motivo para obsequios, regalitos, tanto de Navidad como un poco de estar preparado para quedar muy bien y festejar este fin de año de la mejor manera en familia. Por eso tenés que pasar por Ja de Joyería, vos ya lo sabés Martín, vos ya lo sabés. Sí, hay muchísimas alternativas. Hay muchísimas alternativas, tenés que pasar por Ja de Joyería que está ubicada en el Shopping La Paz, en la ciudad de Paraná, porque allí tenés joyas de oro, plata, tenés anillos y tenés una amplia gama de relojes de todas las marcas para todos los usos urbanos o un uso exclusivo, tenés algún evento más especial, tenés un montón de opciones y lo más importante es el asesoramiento. Así que, ¿sabés qué Martín? Yo pasé por Ja de Joyería y estuve registrando junto con Mingo y con Iván todas las opciones que hay y aquí te mostramos un compacto de algunas de las cosas hermosas que tienen para que tengas en cuenta para estas fiestas. ¡Gracias!